La Farándula, bienvenidos. Bienvenidos a los hafios de La Farándula, que son tus amigos o enemigos. No lo sé. No te pregunto qué amigo, pero bueno, en todo caso. Amigos, amigos, quienes vienen el día de hoy... ¡Ay, mire esas máscaras, por Dios! Ahí están. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues que los protagonistas de esta mañana van a hablar de la protagonista de la compañía 593. La cito, usted tiene justamente esa gran inclusiva. ¡Buenos días, país! Definitivamente Pamela Zambrano no se pudo contener. Rompió en llanto. ¿Pero por qué? ¿Qué fue eso que la emocionó? En plena entrevista del lanzamiento de la compañía 593. Veamos. Una tarde llena de emociones fue la que vivió todo el elenco de compañía 593 en su rueda de prensa de lanzamiento, pues es una de las producciones más ambiciosas de Ecuavisa para este año. ¡Famelita, súper emocionada, con lágrimas en los ojos! En algún tiempo que yo trabajé en Tele, no te voy a decir siempre, pero tú sabes, la cito, tú te encuentras con personas que no son tan buenas y que en pantalla son maravillosas. ¿Qué pasó a ti esa situación? Sí, sí. Y en su momento, yo en esa época, o sea, es el tiempo atrás, o sea, no sabía cómo reaccionar, solo me dolía mucho y llegaba como a llorar a la casa, a desahogar en otros lados. ¿Te quisieron poner el pie en algún momento, Pamela? ¡Uf! ¡Uf! Tal vez por eso las emociones, ¿no? Por tal vez esas personas que te dijeron nunca lo vas a hacer, no lo vas a lograr, y hoy eres la protagonista del primer gran éxito después de la pandemia de Ecuavisa. Es un reto grande, y solo espero que a la gente le guste mucho porque estamos dando el corazón. ¿Te diste cuenta ese equipo? Es fantástico, es fantástico, como lo dije, aquí no hay divos, no hay divas, aquí solo somos. Somos seres humanos que estamos trabajando, que estamos llevándole ese sano esparcimiento a todo el público, me encanta, estoy feliz. ¿Qué tiene que ver la gente, compañía 593? Porque les va a encantar, porque se van a sentir identificados, porque van a amar nuestras historias. Realmente la cito muy emocionado, como lo dije, agradecido con Ecuavisa por esta oportunidad histórica de ser parte de retomar la producción nacional. Un elenco de primera, un grupo de producción de primera, realmente cuando hace un año atrás comenzamos a armar el proyecto, a escribirlo, a hacer el piloto, realmente teníamos buenas expectativas, pero todo lo ha superado, todo lo ha sobrepasado. Yo realmente estoy muy agradecido con Ecuavisa por haberme mantenido durante toda la pandemia, buscando el proyecto idóneo, buscando la forma correcta de volver a retomar la producción dramática, y creo que con 593 lo hemos logrado. Para En Contacto, soy Leonardo Quesada. Fuerte el aplauso para todo ese maravilla excelente, pero quiero preguntarle acá a los chicos, porque dijo Pamela Zambrano, y creo que es parte de la vida, ¿le pusieron el pie parte de ese crecimiento o no, Reinaldo? Bueno, por supuesto, déjame decirte que yo tuve la oportunidad de hablar con ella también, con esa rueda de prensa, estuvo espectacular, tú podías sentir esa buena vibra, la química que existe entre todos, algo que dijo bien a Maribel, creo que te lo escuché decir, que ahí no hay divos, todos son iguales. Bueno, pero tomando el tema de Pamela, algo que me llamó la atención es que le dice, la pregunta es que imagínate, ella tiene que besarse con dos tipos a la vez, con Andrés, y tiene que besarse también con Don Day, y ella dice que definitivamente es solamente actuación nada más, y que su pareja lo entiende, algo que realmente eso fue lo más difícil que me dijo que ha tenido que hacer hasta ahora dentro de la telenovela, esa partecita, porque tú sabes que siempre los celos vienen, porque quiero o no. Poncho, ¿qué tal la noticia cuando viste que ella era la gran protagonista de esta película grande? No faltaba menos, ella es un claro ejemplo justamente de lo que estábamos hablando esta mañana, con el señor del libro, con lo que la gente siembra, la vi en alguna vez en una revista mañanera luchándola, aparte, tiene muy buena energía, yo he compartido con ella un par de libretos, un par de sketch, que se hicieron en su momento, y me parece que este es el resultado de su siembra, que esta es la oportunidad que debe aprovechar para lanzarse a cosas más grandes, te felicito Pamela, que hayas superado muchas cosas personales, y que ahora aproveches esta oportunidad, en la pantalla más importante, para seguir creciendo. Para ti. Santiago, tú eres uno de los más polémicos, por así decirlo, ¿alguna vez tuviste un enfrentamiento con Pamela? No, ¿sabes qué no? Que nunca con Pamela, con una persona que estaba con Pamela, sí, así que este mensaje es para Pamela. Pamela, Dios es justo, este es tu momento, momento de brillar y seguir demostrando lo valiosa que eres como mujer, tanto en lo profesional, también como en lo amoroso, porque sé que te va muy bien con el abogado, que en este momento mantienes una relación. Éxitos y para adelante para todos. Sí, es el abogado, dice. Ay, 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 el abogado. Bueno, yo creo que saben que lo quieren manejar en perfil bajo, yo creo que ella está demostrando más su talento y está aprovechando al 100% esta gran oportunidad, realmente bien elegido, que ella sea protagonista, una excelente actriz, un gran ser humano y sobre todo un gran elenco que tiene, así que felicidades para Pamela. Oye, un aplauso, por favor, porque la compañía 593 llega a su pantalla, ya sabe, el 27 de...